La Coordinación de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado contará con más puntos de atención adicionales a los 40 que ya existen en el interior del Estado, detalló Juan Antonio Ixlago Orihuela, titular del área. Hemos diseñado un esquema de trabajo para poder hoy tener por primera vez puntos de atención ciudadana en varios municipios del Estado. El funcionario estatal mencionó que se cuentan con hasta el momento 40 oficinas en municipios como Zamora, Biseñas, Uruandiro y Gabriel Zamora, entre otros, aunque se tiene pensado abrir módulos en Huetamo y Apatzingán. Teníamos el proyecto de abrir Apatzingán, pero obviamente bajo esta turbulencia y este problema que se vive en Apatzingán, pues ha sido difícil. Indicó que son cuatro de las principales necesidades que plantean las personas en la Coordinación de Atención Ciudadana, Vivienda, Educación, Empleo y Salud. Nosotros hemos visualizado cuatro temas importantes en el Estado. Uno es el tema de la educación, que es un tema importante. El primer lugar lo ocupa la petición de la vivienda, la solicitud de la vivienda. Otro es la educación. Está el tema de las oportunidades, del trabajo, del empleo. Muchas personas solicitan al gobierno empleos, oportunidades laborales. Los apoyos comúnmente a la salud, que son otro tema que se ubica dentro de los cuatro más importantes, la salud. Ixtlago Gorihuela recordó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, CDH, encabezada por el Ombudsman José María Cazares Olorzano, ha canalizado algunos temas a la dependencia que le encabeza, aunque no todos han sido de la actual administración priista. Nos envía muchos casos que ellos creen que Atención Ciudadana debe de ocuparse para ser sensible con el resto de las dependencias del gobierno, tanto federal o incluso estatal, desde apoyos económicos hasta resoluciones o informaciones que los ciudadanos deben de tener para el beneficio de cierta información en cuanto a algunos temas o proyectos de decisiones que tienen que ver con el gobierno. Destacó el funcionario, el trabajo de la Coordinación de Atención Ciudadana es mantener el diálogo cercano con los ciudadanos que tengan un problema y ayudarles a resolverlos. Para Cuasar TV, Felipe Bárcena.